Vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida, por amor Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo Por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca Pero, pero por favor, cuando muera, cuando muera, mírate Por favor, mira mi muerte Quisiera llorar Quisiera gritar, hablarle de amor Y siendo temor, nunca pensé llegar a sentir Un amor así Querer que a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas La huella de tu canto ha hecho raíces, me lina Y vuelven a reír tus ojos grises, me lina Jamás, 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 he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Mi querida España, esta España, mía, esta España nuestra Gavilano Paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma Por querer ser Gavilano Ayúdame A cambiar por rosas mis espinas Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Abre tus manos Se siente en las vías Y como dos ciegos Santa Lucía Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos Y amarillo a la Melista Venga, cantad conmigo Y cerca del mar Porque yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Algo más Que no acabase Cuando la vida se va Sueños que son amor Son sueños que son dolor Son mía La culpa ha sido mía Creyendo que algún día Serías tan solo para mí Sincronización 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 Sincronización